Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Chinchía y muchísimas gracias por acompañarme en otro de los avances del programa especial Más Allá de la Belleza, rumbo a Miss Mundo Guatemala 2016. Hoy quiero mostrarles la última parte del viaje que realizaron las candidatas a Teculutan Zacapa. En esta ocasión fueron conmovidas al momento de visitar asociaciones, fundaciones, confines humanitarios. Durante la visita a Teculutan Zacapa, las candidatas de Miss Mundo Guatemala 2016 compartieron con los niños de la guardería del Centro de Atención Integral de la Asociación de Damas Teculutecas, un lugar que lleva más de 30 años formando y educando a niños de 2 a 5 años de edad. Luego se trasladaron a la Fundación Cristiana Esperanza de Vida, una institución humanitaria de servicio social que trabaja en beneficio de niños, ancianos y personas de escasos recursos con el fin de promover sus creencias con las palabras y acciones benéficas. Las candidatas tuvieron la oportunidad de convivir con los niños en recuperación de desnutrición, un padecimiento que afecta a miles de niños en el país. Sus lágrimas fueron evidencia de la impotencia ante la situación y sus ganas de apoyar a la sociedad a través de su voz. Para descansar y retomar nuevas fuerzas, las chicas se hospedaron en el Atlántico Hotel, un lugar mágico en Teculutan Zacapa. El programa especial Más Allá de la Belleza rumbo a Miss Mundo Guatemala 2016 será transmitido por Canal 7 el sábado 24 de septiembre a las 17 horas y el domingo 25 se llevará a cabo el show final en el Westin Camino Real. Nos vemos en otra oportunidad con más información de las actividades que están realizando las candidatas y recuerda compartir este video y seguirnos a través de las redes sociales. Gracias por ver el video.